Wolfine, la versatilidad de la calle. Si estás cansada, te andaré encerrada, corazón. Conte bonita que esta noche hay de quites. Julieta quiere que yo me la robe pa' la discola. Saque la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale la noche sin rompeo. Julieta quiere que yo me la robe pa' la discola. Saque la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale la noche sin rompeo. Me pensaste y te lo pongo, no hay por qué sufrir. Julieta sin Romeo no puede vivir. Anda de aventura y escapada. Romeo temprano se acostó a dormir. Si se volvió, perdió. El que era perreo soy yo. Tiene una pinta con el demo, así que me va. Te va a ganar después de vivir. La rechera pura en todos los países. Mi full suena como la paca cascabel. La nena le gusta cuando subo el nivel. Y me dicen mi papi que no es el poder de hacerme ver los culos. Y tú eres el chope. Lo voy a bailar. Don't worry. Báilame de frente, descontrolaba. Pa' toda la Julieta anda pa' acelerar. Pa' uno, pa' dos, altera la voz. Y que se vaya en el carajo. Por favor viene con el gol. Soy la semilla del nuevo ambiente. El más caliente. En el día positiva que te deja inconsciente. Fuego un numerito y te rapa la lotería. Dándole a Julieta el reggaetón que quería. Si estás cansada, de andar encerrada, corazón. Con qué bonita que esta noche hay desquite. Julieta quiere que yo me la robe pa' la rica. La saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale la noche sin bromeo. Te tengo un trato, mami, pa' calmarte ese arrebato. Conmigo tranquila que yo no te lato. Pasémosla bien, así sea solo un rato. Yo quiero contigo comer del mismo plato. Vámonos solitos esta noche de fiesta. Si te llamo, contesta pa' saber que estás lista. Tranquila que yo no ando en planes de conquista. No soy un galán de esos que salen revista. Yo quiero contigo y se ve que tú quieres conmigo. Ah, ah, ah. Con qué bonita conmigo te vas a encantar. Ah, ah, ah. Julieta quiere que yo me la robe pa' la rica. La saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale en la noche sin bromeo. Julieta quiere que yo me la robe pa' la disco. La saque en la casa y la mate con este perreo. No tiene permiso, puede más el deseo. Sale en la noche sin bromeo. Lo mismo, pero no tiene palmada. Muy bien. Ahíéries, uncedgal ahí, baby. Onix. Tranfónico. Lo mío record. Lo mío record. ¡Gracias por ver!